El gobierno federal debe de definir con urgencia una política en materia de relaciones exteriores que entre otros objetivos garantice los derechos humanos de migrantes, sobre todo de infantes, afirmó la secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Mónica Bautista Rodríguez. Resaltó que ante la política inhumana que ha aplicado el presidente Donald Trump, donde se separan los infantes de sus familias y muchos de sus padres son deportados o regresan a tierras mexicanas, deja en la indefensión a los niños y niñas de migrantes. Agregó que en otras ocasiones los niños y niñas se quedan en nuestro territorio, también en completa indefensión y caminan por las calles de ciudades y poblados mexicanos sin el apoyo de las autoridades nacionales. El gobierno federal no ha trabajado respecto a esta garantía que se les debe de dar a los inmigrantes y sobre todo a las niñas. Son los más desprotegidos en esta separación que se lleva a cabo entre inmigrantes y sus padres y sus hijos. Se ve esta falta de atención y protección a estos menores. Manifestó que legisladores de la oposición han pedido de manera reiterada la comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat Casabón, para que comparezca ante este órgano legislativo, sin embargo, no han recibido una respuesta. La legisladora por el PRD propuso que se diseñen y apliquen estrategias para que infantes y adolescentes migrantes no sean separados de sus padres y eventualmente se procure su reencuentro. Bautista Rodríguez rechazó cualquier tentación de aplicar una política semejante a la del presidente estadounidense Donald Trump. Por el contrario, se pronunció porque cualquier programa o acción que nuestro país tenga, sea bajo la perspectiva del respeto a los derechos humanos. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contraréplica.